Vente madre, sígueme que ya estamos llegando a los dichosos árboles La verdad es que yo quiero comidita Ya madre, tranquila, que por acá es el camino correcto, ¿ok? Sí, hijo, está bien, mientras más adentro mejor Madre, o sea, me refiero a los árboles, ¿qué crees que estoy diciendo? Bueno, sí, tienes a show, mira, ya por acá, picamos este por acá Y ahora, una vez... ¡Ey madre! ¿Ves ese avión que está allá? Sí, lo veo perfectamente Ay, Dios mío, tengo tiempo que no veo... que no me subo a un avión desde la... ¡Madre! ¿Qué miedo? ¿Ese no es modernito? No te lo puedo creer No te lo puedo creer, madre, lo conseguimos Creo que estaba perdida No te lo puedo creer ¡Morena! ¿Adiós? ¡Morelita! ¡Bendita sea! ¡Aquí estás, por fin! ¿Cómo estás, amigo? Oh, Dios mío, estamos perdidos aquí en este bosque, güey Oye, sí, es que estaba muy, muy perdido y tuve que hacer mi casa Porque habían muchas amenazas alrededor del mundo Entonces tuve que armar mi casa para poder refugiarme ¡Y aquí estoy con pequeño! ¡Maldición! ¡Pequeño también! ¡Yo lo estaba buscando! ¡Lo estaba buscando! ¡Lo estaba, lo estaba encontrando! ¡Y por fin encontré a mi mejor amigo! ¡Y también encontré a mi pequeñito! Oye, Nubi, ¿cómo has estado? Cuéntame, mucho tiempo que no lo hemos visto Yo estaba muy perdido y te extrañaba cada día Cada día que pasaba era un día más extrañado O sea, me estás ignorando ¿Quién es ella, Nubi? No me recuerdo Acuérdese que tengo memoria a corto plazo ¡Es mi madre, pendejo! ¡Hola, mamá Nubi! ¿Cómo estás? ¡Ay, te estás haciendo, verdad! ¿Qué estabas haciendo? Seguramente aquí estabas haciendo cosas indebidas No, estaba perdido por el mundo Y tuve que crear una casa para poder refugiarme Mira, es más Tengo un regalo para Pequeño Un regalo para Nubi Un regalo para usted Y un regalo para mí Pero un regalo para Pequeño Si él no estaba viviendo contigo ¿Eres detrasado mental o qué? Ahí está, para que comas, Pequeño Sí, pero madre, recuerda que Pequeño es mía Pequeño es mía No creas que porque pasaste todo este tiempo Joder, me lo vas a quitar Pero está bien, está bien Me gustó, gracias por... ¡Pero pendejo! La gente me tiene harto En los directos ¡Oh! Porque sí ¿Sabías que regresé a los directos de Twitch? Me empiezan a decir... ¿Eso no hubi? Sí Me empiezan a decir ¡Y morenito, y 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 morenito! Me tienen harto con ese comentario, wey Por cierto... No, lo que pasa... No, 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 ahí no bajes, ahí no bajes Es un secreto que lo guardaremos para más tarde Pero, primero que nada, déjame darle regalos Toma ¡Esto es un cake especialmente hecho de mi abuelo! Mi comida favorita, wey, y la sopa A ver... No, eso es tu comida favorita ¡No! ¡Respeta, pendejo! Lo tengo para... Lo tenía guardado para ti, Nubi No No, wey Mira, ven, ven, ven Que lo pico para mitad, mitad para ti y mitad para mí Oh, sí, pícalo Porque a mí también me encanta Sí, pícalo ¡Ay! ¿Qué? Listo ¿No me dijiste que ibas a picar el chayizo? No, pero equivocaste Picaste el que no era A ver, espera, conto este Ahora sí Voy ¡Ey! ¡Ay! ¡No! ¡Listo! ¡No! ¿Lo sientes? ¡Ey! ¿No se dan de cuenta que soy yo una dama? Dejen sus chistes perturbadores ¡Oh, sí, sí, creo que sus chistes perturbadores Ahí tienes Para que te dejes llevar Nubi, toma ¡Oh, rico! Yo estaba trabajando Y te di Diez dólares ¡Oh, dinero! ¡Dinero, dinero, dinero! Para que veas lo buen amigo que soy Ok, chicos Oye Hoy vamos a ver el secreto No, 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 Nubi, Nubi No, 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 no No, 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 ok Es que me muestres los cambios Ok ¿Eh? Manero, ven, te voy a enseñar los cambios ¡Nubi! ¡Pendejo! Me había asustado Te vi como FK No, 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 no Me estuve en detrás mental Oye ¿Me muestres todos los cambios que ha tenido tu aldea? Sí, güey Ya, ya, ya te entendí A ver Mira Pero ¿Por qué estabas aquí atrapado? O sea ¿Tú no te dices cuenta que mi casa queda por allá? No No, no sabía Porque entre tantos árboles Y la brújula se me rompió La que me guiaba hacia el camino De 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 mi antiguo casa Pero mira La próxima vez que te pierdas Pendejo Agarra de referencia el avión Tienes que ir hacia donde está la punta Del ala derecha O sea ¿Dónde hacía? ¿Dónde hacía? Oh, ok, ok Claro, pendejo O sea Buena referencia Buena referencia ¿Dónde está mi amigo? Mi amigo Morenito O sea Me tienen harto Con ti Siempre O sea No te miento Ya cuando la gente me comenta Y Morenito Los bloqueo Porque ya Ya La sensación del bloque Una chica Que te Ninguno de ustedes No se da sabe Cállense mejor Y sígame Que yo me sé el camino No, madre Tú sígueme No inventes Ok Ah, por cierto Morenito Hay unos rumores por ahí Eh Piensa que no vas a mostrar tu cara Güey Dile a la gente que sí Que ya Oh, sí, sí 100% la muestra Bro Ya te lo dije a ti, Nubi O sea Tú no confías en mí Sí Yo confío, güey Pero es que En estos días Hice un directo Y también Eh, ¿cuándo Morenito Va a mostrar su cara? La gente como que no se cree eso Pero bueno Ya sigamos Y te voy a mostrar Todas las cositas Hermosas Que ya 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 Que Te reconoces el El camino ¿Ya? Sí, sí, sí Ya voy poco a poco Pero me estoy cansando Me estoy cansando mucho Ay, Dios mío Nostalgia, papu Recuerdos Y puras cosas Leyendas Uy, 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 uy Ya va La puta madre No me dejen Tengo Enderpad Dale, dale Te sigo, Nubi Te sigo Dios, esa era la casa De Chocofel Sí Sí, esa era la casa De Chocofel De que Estaba conquistando Mi corazón Pero llegaste tú Y esa es la casa De papilla No, pendejo Es tu casa Deja el retorno ¿Eso? Sí, deja el retorno Mental No, pero la mía No tenía ese túnel Así todo raro Sí O la modificaron Tú la modificaste, pendejo ¿Y ese túnel? ¿Qué hay aquí, Nubi? Tu cama, güey ¿Te estás caciendo O eres? No, es que tengo Memoria a corto plazo Recuerda Ah, ok Mira, la casa de Palito Chocofel Oh, esa es la casa de De Chocofel Sí, se fueron para esto Esa es la casa de De la perra De no 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 Respeta, güey ¿De qué ibas a decir? ¿La perra de qué? De 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 la novia de pequeño Ay, no, es usted Pensé que ibas a decir La perra No 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 ¿Por qué lo dices? Oye, YouTube ¿Qué? ¿Qué? Mira, güey Agrandé mi casita ¿Te gusta? Mira, aquí hago ¿Te gusta gombas? Sí, me encanta Pero Nubi ¿Y esa expansión? Expansión, güey De La aprendí de Jujutsu Kaisen Expansión de dominio ¿Dices? Ah, sí, no Expansión A ver ¿Ese es de Jujutsu Kaisen O de Del otro De Jujutsu Kaisen Expansión de dominio Eso O de Jujutsu Kaisen Ya, güey Ya, güey Si quieres cambiar el canal Ahí está el control Y, por cierto A ver Te gustó Te gustó Tenía que ¿Qué es eso? What the f... Oh Me gusta ver películas de vikingos Ya, ya, ya veo Ya veo ¡Aú! ¡Aú! Ahí te pondré No, marihuana ¿Y esto? No Dios mío Mejor déjame en mi casa Por favor Oye, toma Prepara comida, bro Sí, pero ven Te voy a dejar a mi madre En su casa Ya La estamos perturbando Con los chistes Los chistes Raros Sí, por favor Tengo que cocinar Aquí está la madre Te dejo aquí Pero ven, pues Dios mío La p... Nunca pierdes La mañita Extrañaba, extrañaba ¿Y tu mamá Me traga un bol? Por supuesto ¿Quieres que te dan Un kame kamehá? Tío Mira Se convierte Super Saiyajin Ultra fácil Mega Super Saiyajin ¡Aúm! Super mal Super Saiyajin ¡Aúm! Bro, me dejas hablar, por favor Yo no soy Y es mi madre Oh, es que Tengo memoria Con su plazo Te quiere lanzar un kamehamehá Mira, señor Cinco dólares Para que Disfrute su vida De soltera Oh, sí De que son Esos cinco dólares Vale, madre Toma Que morenito Tienes Tienes como Como preferencia Bueno, señor ¿Usted es tonta o qué? Sí, es un poquito Llévame Pues mejor Para donde tu padre Está Madre, pero no te sabes El camino Está aquí Oh, no La skin de mi padre No carga Hola, hijo No ¿Qué es pasando? Toma, te doy Diez dólares Para que te compres Un skin Pobre Este no es mi marido Mi amor Si soy yo ¿Qué está pasando? Madre, no sé Arréglatela con él A ese le cargo ahorita Mejor llévame a mi casa Bendita sea Madre Vente para acá Quédate aquí Yo no recordaba Que tu mamá tuviera autismo Nube No No, respeta Sí, mejor respeta Pendejo Cuéntame ¿Te gusta? Déjame comerme el chorizo ¿Te gusta ya Todos estos cambios? ¿Te gustan y sé? Sí, me encantó Me encantó Lo que más me encantó Fue tu expansión de dominio En la casa Sí, güey Mira, a ver Es más Te voy a invitar a comer Siéntate A ver Esto es viejo Vamos a botar esto Ok ¿Qué quieres comer? Eh A tu A tu perro No, respeta Pequeño ya está comiendo Míralo ahí Por cierto Déjame a pequeño No te vayas a ir ¿Sabes por qué Me encanta comer Perros? Sí, güey Porque tiene la chasticha adentro No, no, no Porque sube viajando por Japón Y me acostumbré No, amigo Esos chistes No, pendejo Oh, perdóname, perdóname Lo siento mucho Ey, que Que disfrutes la comida Buen provecho Vamos a orar, güey Vamos a orar Para que no te vuelvas a perder Como un retorzado mental Te deja Señor No, no En esta hora Te pedimos Por todos los pobres Y también Por los que sufren De memoria Para que así No se pierdan En el camino No, ¿por qué me describes Todo a mí? ¿Eres imbécil? No Me dijiste Pobre No, Nubi Te dejo Ya ¿Qué vas? Donde ese cuchillo Necesito ¿Qué? Me vas a matar Me vas a sacar las tripas Respeta Sí Me voy a morir Dale pues ya Que quiero comer Quiero descansar Voy a decir Un día muy largo Para mí ¿Pollo o carne? Eh... Pollo Eh... Pollo Ahí está Gracias Guapo Gracias, Nubi ¿Y el pollo? Pero tú Qué idiota Vale Se te olvidó ¿Cómo comer? Toma el bendito plato No, no, vale No, no, no Soy imbécil Soy imbécil Mejor come pan Gracias, Nubi Gracias por darme el pan De cada día Y por ser mi salvador Hijos y chicas Nos despedimos Morenito Regresó Pero Él Con su canal Va a regresar Dentro de poco Cuando empiece A mostrar la cara ¿Ok? Así que Dentro de poco Él va también A hacer directo Y también Voy a dejar su canal De hacer directo De Twitch Por la descripción Y también Guapetones Si tienes alguna Ideas por ahí Déjalo en los comentarios Y puedes decir Recuerda Recuerda seguir En todas sus redes sociales Para que él les haga Contenido de calidad Chinga Su Ya mejor Anda a comer Toma más pan Ok Gracias, Nubi Ya está, gente Recuerda que estamos En directo En mi canal de Twitch En la descripción Papu Y ahí estará Morenito también Pasándose Guapetones Y se vienen Muchas cosas Epicardas Que tengo en mente Pero no las voy a subir Ya deja de cagar Bro El pollo que me dice Creo que está un poco viejo Y se van a venir Muchas cosas Muy suculentas Pero Obviamente Teníamos que Mostrarle Que estaba haciendo Que estaba perdido Pero ya regresó Y aparte Bueno Yo mejor Me quedo Jason Y no voy a decir Del spoiler De las cositas Hermosas Que se van a venir Dicho esto Papu Te desespero En mi canal de Twitch Papu Hasta luego 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 Hasta luego